Parte central del desarrollo de una ciudad es un sistema efectivo de transporte público. Para la mayoría de la población de las ciudades, el transporte público es el único medio para acceder a su empleo, educación y servicios públicos. En un esfuerzo por ofrecer a la población un modo efectivo de transporte público, muchas ciudades implementan medios caros que, por lo tanto, no permiten expandirse lo suficiente para cubrir las necesidades de la población. El Metrobús en la Ciudad de México es un sistema de transporte basado en autobuses de capacidad y tecnología de punta que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago automatizado y excelencia en calidad y servicio. El Metrobús es un modo de transporte que combina estaciones, vehículos, servicios y alta tecnología en un sistema integral con una identidad positiva. Tiene diversos componentes distintivos que juntos conforman un sistema integral. Estos sistemas de transporte, como la mejor apuesta para las ciudades de países en vías de desarrollo, ordenan el tránsito urbano, pero sobre todo contribuyen en la lucha contra el calentamiento global y la contaminación. A ocho años de iniciar operaciones, el Metrobús en la Ciudad de México cuenta con 95 kilómetros de corredores, transporta todos los días a cerca de 850 mil usuarios y cuenta con una flota de 377 autobuses. Asimismo, ha significado la sustitución de más de 1.300 microbuses viejos, contribuyendo a la reducción de más de 110 mil toneladas de gases de efecto invernadero anualmente. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Violeta Chávez Morales.